Lección 1. Protección. Imaginemos que este gatito chino es tu compu, tu celu o tu tablet. Miremos su movimiento ágil, fluido, veloz. Esta plancha representa un sitio o una app peligrosos. Observemos. El gatito perdió movilidad. Mmm, bastante. Con seguridad total proteges tus dispositivos de todo. Pedí seguridad total. Todo para proteger tus dispositivos en un solo servicio. Adiós.